Quería recordarles que el anuncio que vimos en el inicio, que estas sesiones están siendo transmitidas vía streaming por la página vivo.ondounet.com y los resúmenes, como las presentaciones, van a estar en la página de las jornadas, que es conare.unet.ac.cr. Vamos a iniciar esta sesión con la doctora Jacqueline García, actual directora del INIE y coordinadora de la subcomisión de CONARE en el área de educación ambiental, quienes tienen un proyecto que se llama Comunidad Virtual de Aprendizaje para la Educación Ambiental Universitaria. Doña Jacqueline. Bueno, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Este es uno de los proyectos de investigación que hemos realizado las integrantes de nuestra comisión. En este momento, en el público, está nuestra compañera Elizabeth Annáez, que es del Tecnológico, y nuestra compañera Patricia Rojas, que es también representante de la UCR. Este es un proyecto que fue de los primeros que se financiaron con fondos FES en el 2007-2010, y hemos seguido, pues, aprovechando la herramienta que se construyó. Dentro de todos estos procesos que la comisión, que este año cumplimos nuestro vigésimo aniversario, ha tenido que tomar en cuenta muchas medidas para poder acercar el tema de la educación ambiental, nos dimos cuenta que los talleres, las capacitaciones presenciales, en el contexto nuestro universitario se vuelve muy difícil, porque todos tenemos múltiples ocupaciones y entonces empezamos a explorar la posibilidad de trabajar con esta herramienta. La comisión la crea como una herramienta a partir de la cual genera materiales educativos, diversas interrelaciones entre actores sociales y nuevas experiencias universitarias, pero también la crea para hacer difusión de resultados a través de diferentes estrategias. Y por este proyecto también dispone de módulos educativos, experiencias universitarias y una población universitaria sensibilizada cada vez más en la inclusión de la dimensión ambiental en el quehacer universitario. ¿Cómo es que concebimos esta comunidad virtual de aprendizaje? Bueno, desde sus fundamentos teóricos centrados en la comunicación ambiental, la educación ambiental y el tecnoconstructivismo, con pautas metodológicas congruentes con estos fundamentos. En relación con esto, tratando de facilitar una comunicación interuniversitaria para incorporar la dimensión ambiental desde diferentes actores sociales. El sector administrativo, el sector académico y el sector estudiantil. Esta comisión, a lo largo de sus 20 años de existencia en Conare, nació para trabajar exclusivamente en la planificación curricular y cómo ésta incorporaba la dimensión ambiental. La experiencia nos ha venido enseñando que si no se trabaja de forma integral con los diferentes sectores, estamos haciendo poco por nuestro interés de tener comunidades universitarias cada vez más ambientalizadas. Y los ámbitos de acción de la comunidad, entonces, se extiende a proyectos de extensión o acción social, investigación, docencia y administración. Este concepto que hemos venido desarrollando por muchos años de dimensión ambiental se basa en una visión cognitiva constructiva que retoma como eje la noción de educación ambiental como proceso. De tal manera que nos permita ver en el cambio de comportamiento el único, uno de los indicadores más importantes para decir que efectivamente estamos logrando un cambio en el comportamiento que vaya a afectar a la cultura. No solo a las comunidades universitarias, sino también a otros actores sociales que por nuestro quehacer, el de toda la universidad, siempre tiene como meta poblaciones fuera de sus campos. Esto nos ha permitido trabajar de forma interdisciplinaria y transdisciplinaria a través de esta incorporación. ¿Cómo hemos ido haciendo esta ambientalización curricular? Bueno, con un proceso de actualización docente, con poder incorporar a las personas que están relacionadas con infraestructura y servicios y también con las políticas universitarias. Por eso es que hemos ido trabajando desde la formación virtual en educación ambiental. La ambientalización curricular no es solo tener planes de estudio que tengan un curso que se llame educación ambiental. Es más complejo aún, ¿verdad? Significa casi que permear cada una de las acciones formativas que tanto a nivel de formación de profesionales como y especialmente las otras instancias que colaboran en el desarrollo de nuestras universidades. Investigación, acción social y por supuesto el sector administrativo. Con esto hemos ido logrando trabajar en nuevos proyectos interuniversitarios. La comunidad permite, por lo menos, o tiene tres características fundamentales. Que utiliza las TIC para la mediación y la incorporación de la dimensión ambiental. Que promueve el desarrollo de experiencias en acción social y extensión, gestión e investigación. Y que ha permitido el trabajo con sedes y recintos de las cuatro universidades. De una u otra manera, esa ha sido una de nuestras tareas más importantes. Que es estar trabajando directamente en las sedes centrales, por supuesto, pero también en otras. Como la sede de Liberia, tanto de la UCR como de la UNA. En la sede de San Carlos, en el recinto de Turrialba, de la UCR y de la UNED. Entonces, nos ha permitido acercarnos a otros espacios universitarios para poder integrar nuestras experiencias. Este es el formato de nuestra comunidad. El proyecto ha contribuido a incorporar el tema ambiental como eje transversal en cumplimiento de las políticas universitarias. La formación del personal universitario para hacer efectiva la incorporación de este eje en los sectores que realmente están bajo esa perspectiva incorporados. El docente, el administrativo, el gestor ambiental y estudiantil. Cuando la comisión inicia, hace 20 años, en 1994, no teníamos la figura, por ejemplo, de un gestor ambiental. Que en los últimos años, nuestras universidades han ido proponiendo sistemas de gestión ambiental integral. Otro de los resultados muy importantes es esta vivencia inter y transdisciplinaria para la incorporación de la dimensión ambiental. Solo quiero decirles que aquí lo más importante ha sido el poder visualizar que es indispensable pensar en la intencionalidad pedagógica de las acciones ambientales que queremos realizar con estudiantes, con estudiantes en comunidades, con profesores. Si no pensamos en la intencionalidad pedagógica de esas actividades, nuestra experiencia ha sido que los procesos se quedan más a nivel de sensibilización y concientización. Y muy poco logramos en la apropiación o el, permítanme, en el anglicismo, en el empoderamiento de las personas para cambios de comportamiento ambiental. Desde el 2007 a la fecha hemos estado involucrando personal en cursos y proyectos. Dentro de nuestros resultados para el 2010 habíamos logrado vincular 83 cursos y 30 proyectos. En algunos años hemos tenido más proyectos que cursos y de muy diferentes unidades académicas. A partir del 2012 a la fecha hemos estado trabajando en el curso de ciencias para la educación preescolar. ¿Por qué hicimos esa ruptura? Bueno, porque en ese momento iniciamos más bien un proceso de trabajo que es parte de nuestro nuevo proyecto de investigación que tiene que ver con la construcción de indicadores educativos ambientales y que estamos en ese momento en este contexto. Realizamos desde el 2007 al 2010 algunas publicaciones. Entre ellos tenemos un libro que se llama Comunidad Virtual de Aprendizaje, un espacio para la formación ambiental. Esta ponencia que está haciendo o fue utilizada en México y algunos otros artículos porque desde nuestra visión es fundamental la sistematización de las experiencias. No incluimos por efectos de tiempo la presentación de ponencias donde hemos visualizado este proyecto. Muchas gracias. Siguiendo con el programa, abrimos la parte del área agroalimentarias. Igual que para las compañeras del proyecto de educación ambiental, las preguntas vendrán al final. Esta sesión va a estar moderada por la Máster Laura Chaberry. Por favor, para que inicie la sesión. Muy buenas tardes. Vamos a proceder de la siguiente manera. Voy a hacer una presentación de cada uno de los investigadores. Ellos tienen 20 minutos para hacer la presentación y al final vamos a hacer una sesión de preguntas de 20 minutos. La doctora Marieta Flores, doctora en Biología Celular y Tumoral en el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia. Es investigadora del Instituto Clodomiro Picado y docente de la Facultad de Microbiología y el Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de Costa Rica. Se le otorgó el Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado-Twite 2013. Tiene más de 25 publicaciones en revistas científicas de prestigio internacional, así como en su participación en congresos científicos de alto nivel en varios países. Su trabajo se centra en dos líneas principales, el clonaje y expresión de ADN que codifica por toxinas de venenos de serpientes y el estudio de toxinas que produce Clostridium perfringens. La doctora Flores nos presentará el proyecto, desarrollo y comparación de dos estrategias de vacunación de aves de corral contra la enteritis necrotizante causada por Clostridium perfringens. Luego, la doctora Gaby Dolls obtuvo el doctorado en la Universidad de Gießen, Alemania. Es catedrática de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, donde es coordinadora de la maestría en enfermedades tropicales y coordinadora del laboratorio de entomología. Su experiencia como investigadora en los ámbitos nacional e internacional incluyen temas sobre la prevalencia y control de diferentes enfermedades en animales silvestres y domésticos, agentes infecciosos en garrapatas, parásitos zoonóticos, entre otros. Ha participado en múltiples congresos y es autora de múltiples publicaciones. La doctora Dolls nos presentará el proyecto diagnóstico molecular de agentes infecciosos en garrapatas de vegetación y de animales domésticos y silvestres de diferentes áreas protegidas y recreativas de Costa Rica, fase 2. Tenemos a la licenciada Elizabeth Arnaez, académica de la Escuela de Biología del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Obtuvo su licenciatura en biología con énfasis en botánica en la Universidad de Costa Rica. Es egresada del programa de maestría de la Escuela de Biología de esa misma institución. Ha participado en más de 20 investigaciones en temas relacionados con rescate y conservación de semillas de especies forestales, la problemática ambiental desde la perspectiva de diferentes sectores, biología reproductiva y análisis reticular de especies forestales nativas, entre otros temas relacionados. Tiene más de 50 publicaciones en revistas de impacto nacional e internacional. La licenciada Arnaez nos presentará el proyecto Generación de Información Técnico-Científica para el Desarrollo del Cultivo Jatrofa-Curcas-Tempate en Costa Rica para su uso como fuente de energía alternativa y mitigación del cambio climático. Y por último tendremos al máster William Villalobos, investigador del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica. El máster Villalobos nos presentará el proyecto Mejoramiento de Capacidades para el Manejo Agronómico del CLON SPB-7 Limón-Mecina, Lima-Persa, Citrus-Latifolia, con pequeños parceleros en la región Chorotega y Pacífico Central. Entonces, iniciamos con la doctora Marieta Flores. Muchas gracias. Este proyecto se realizó en colaboración de dos universidades en el Instituto Clomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Participamos el doctor Alape y yo como investigadores. Y tuvimos dos estudiantes en el proceso, Jerling Hernández y Anayansi Molina, que son estudiantes de pregrado. De la Universidad Nacional participó la doctora Marcia Ramírez, médica veterinaria, el doctor Elías Barquero, y estuvo muy involucrado en el proyecto también el asistente de UNI Quesada. Esta presentación la dividí en varias partes. Voy a hablar un poquito de la importancia de la enteritis necrótica, de signos y síntomas, de epidemiología y factores de riesgos, un poquito de Clostridium perfringens y sus factores de virulencia, de la patologénesis de la enteritis necrotizante, y luego del trabajo que hemos realizado, los hallazgos en granjas de gallinas ponedoras de Costa Rica, un modelo experimental de enteritis necrótica que desarrollamos con cepas de Clostridium aisladas acá en el país, de la inmunización que realizamos con proteínas de sobrenadantes de Clostridium perfringens, de cepas aisladas aquí en Costa Rica, para tratar de inducir protección en pollitos contra la enteritis necrótica. Y por último, voy a hablar, hacer un breve resumen de conclusiones y nuestras perspectivas futuras. La enteritis necrótica es una enfermedad que afecta a aves de corral y que es muy importante porque causa grandes pérdidas económicas. Se habla de alrededor de 2 billones de dólares anuales por esta enfermedad. El problema fundamental es que se genera un daño en la mucosa intestinal de las aves de producción y eso causa altas tasas de letalidad. Se habla de alrededor de un 50% y puede también inducir disminución en la conversión alimenticia, lo que causa que los animales pierdan peso y la producción de carne, en este caso, disminuya, o la producción de huevos disminuya. La enteritis necrótica fue una enfermedad que apareció recientemente, después de los 90, al inicio de los 2000, porque antes de esto se usaban antibióticos promotores del crecimiento en las aves en forma indiscriminada. En los años 70, la Unión Europea empieza a regular el uso de antibióticos como promotores del crecimiento. En los años, a finales de los 90, solamente quedaban en Europa cuatro antibióticos autorizados, cuatro antibióticos que no eran usados en humanos, que eran autorizados para el uso de animales. En el 2004, la Unión Europea, en el 2005, se prohíbe completamente el uso de antibióticos como promotores del crecimiento en Europa y en Estados Unidos y entonces empiezan a aparecer los cuadros de enteritis necrótica. Los factores de crecimiento ayudan al desarrollo de los animales porque favorecen que ganen peso rápidamente, que se desarrollen sin problemas, sin sufrir enfermedades. Entonces, eso era muy beneficioso para los productores. También evitaban que agentes patógenos pudieran causar enfermedad, como en el caso de Clostridium perfringens. Entonces, a partir del 2005, cuando empezaron a restringirse el uso de antibióticos, empezaron a aparecer más casos de enteritis necrótica. La enteritis necrótica puede aparecer en forma subclínica o aguda. En la forma aguda se observa una necrosis focal importante y extensa de la mucosa que puede llevar, este es un intestino sano, este es un intestino donde hay necrosis, aquí hay un foco de necrosis, ese es el intestino afectado, y este es un intestino también afectado por enteritis necrótica, donde se observa gran cantidad de células muertas, se pierden las vellosidades intestinales, hay acumulación de tejido necrótico, de fibrina, y eso favorece a que los animales infectados desarrollen diarreas severas y tanto disminuye la productividad o los animales mueran. En las aves lo que podemos ver es las aves están deshidratadas por la diarrea, las plumas están erizadas, no comen, se ven deprimidas, y como les decía la tasa de mortalidad es muy alta. En una lesión moderada de intestino se ven áreas más limitadas de necrosis y se observan depósitos de fibrina, de fibrina en el tejido y de mucosa, y de moco. Normalmente hay, el contenido intestinal se vuelve más espeso, hay producción de gas también. Si viéramos un corte histológico del tejido sano, una mucosa intestinal sana, se ven las vellosidades intestinales intactas en un tejido, en un intestino afectado por enteritis necrótica, se ve la pérdida de esas vellosidades, la acumulación de tejido necrótico y fibrina en el sitio. Si lo viéramos por microscopía electrónica, eso es un corte analizado por microscopía de transmisión, aquí se ve el tejido sano, las vellosidades ordenaditas, bien bonitas, y aquí un intestino con enteritis donde se ve el desorden de la mucosa, y la pérdida de vellosidades. Factores de riesgo y estrategias de control. La enteritis necrótica es una infección que básicamente es transmitida a través de la ruta fecal-oral. Tiene que ocurrir un daño primario en la mucosa intestinal para que el clostridium pueda instalarse y proliferar. Normalmente ese daño se puede dar por múltiples causas. Una de las principales causas es una infección primaria por coccidios. Entonces, el coccidio causa una lesión en la mucosa y posteriormente los clostridium perfringens colonizan y proliferan. Se ha observado también que dietas ricas en proteínas, como harina de pescado, o dietas que aumentan la viscosidad del bolo alimenticio, como el trigo, la cebada, el centeno, aumentan la incidencia de enteritis necrótica. Y otros factores, como estrés, el calor, que hace que las aves se deshidraten, también son factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad. Clostridium perfringens es el agente causal de la enteritis necrótica en aves. Esta bacteria es una bacteria gran positiva, anaerobia, formadora de esporas, que está ampliamente distribuida en el ambiente, en suelo, en aguas residuales, y es también parte de la flora normal de animales y del hombre. Entonces, en condiciones normales, es posible encontrar clostridium perfringens en el intestino de animales sanos. Cuando se altera la microbiota en el intestino de los animales, por ejemplo, por infección por coccidium, se genera un daño inicial en la mucosa, es posteriormente que el clostridium prolifera y puede causar enfermedad. Esta bacteria, como les decía, es una bacteria de anaerobias, es una cámara de anaerobiosis, pero es un poco aerotolerante, entonces se puede trabajar en la mesa, en una cámara de flujo, fuera de condiciones anaerobias. Esta bacteria produce una toxina que está presente en todas las cepas de clostridium, que se llama fosfolipasa C, y esa toxina está codificada en el cromosoma, entonces toda la cepa la expresa. La fosfolipasa C puede inducir hemólisis en sangre, como se ve en estas placas de agar sangre, y también tiene la capacidad de degradar la hecitina. Entonces, medios en los que se incorpora yema de huevo, se puede ver este halo blanco alrededor de la colonia, que es donde la fosfolipasa C, que produjo la bacteria, degradó la hecitina. Anteriormente, antes del 2008, se creyó que la fosfolipasa C de clostridium era el principal factor de virulencia en la enteritis necrótica, porque es una toxina muy potente, tiene muchas actividades y está presente en todas las cepas de clostridium. Sin embargo, en el año 2008, un grupo australiano identificó una nueva toxina, que es una toxina formadora de poros, que la denominó NETB. NETB, esa toxina la asociaron a cuadros de enteritis. Observaron que los animales que desarrollaban enteritis, al aislar los clostridium, esos clostridium codificaban por NETB. Entonces, eran factores de virulencia muy importantes. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros comenzamos este estudio aislando cepas de clostridium en granjas costarricenses. Utilizamos dos granjas donde se observaba una alta incidencia de enteritis necrótica. Por el lado de la garita, se hicieron muestreos mensuales de superficies, de alimento, agua y del contenido intestinal de animales sanos. Como yo les decía, clostridium perfindens es parte de la microbiota de los animales. Y también se aprovechó para cuando habían cuadros de enteritis, aislar los clostridium que aparecían. Entonces, hicimos el estudio. Llegar a la especie, a clostridium perfindens, no se puede por métodos bioquímicos. Entonces, hicimos aislamientos y los caracterizamos preliminarmente bioquímicamente. Como les decía, son gran positivos, se les hacía tensión de gran, son no móptiles. Pueden tener la capacidad de degradar lecitina, son hemolíticos. Entonces, se caracterizaron de esa forma. Y las cepas que dieron positivas, posteriormente se les realizó un PCR. Por métodos moleculares, amplificamos ARNs ribosomales específicos de clostridium perfindens. Entonces, se optimizó el PCR. Y de esta forma, logramos identificar cuáles de esas cepas aisladas eran realmente clostridium perfindens. Además, optimizamos un PCR para identificar cepas NET-B, las cepas que codificaban por esa toxina NET-B asociada a enteritis necrótica. Eso es un PCR donde se muestra la amplificación de los ARNs ribosomales, que tienen un peso de 80. Entonces, coincidía bien. Y en este PCR se amplificaba la secuencia que codifica por NET-B, que tiene un peso aproximado de 384, un peso de 384 pares de bases. Se hizo el análisis de las muestras y se encontraron cientos, se hizo un aislamiento de 200, no me acuerdo cuántas muestras eran en total. De esas 200, 141 resultaron positivas para los ARNs ribosomales, es decir, eran clostridium perfindens, y solamente 5 de las cepas nos dieron positivas para NET-B. Y esas cepas venían de alimento, de agua y de superficie, pero de superficie donde estaban los alimentos, de la canoa del alimento. Entonces, posiblemente las cepas NET-B, los clostridiums NET-B positivos, son introducidos en el animal a través de agua y alimento, porque no encontramos en la flora normal de los animales. Ya con las cepas aisladas, identificadas, de clostridium perfindens, NET-B positivo, hicimos un experimento para inducir enteritis necrótica, necrotizante, en animales de experimentación. Usamos pollitos. Es un modelo muy difícil de estandarizar. En el campo, dicen los patólogos aviares, que cuando llegan a las granjas, de un día a otro, la mortalidad puede ser de un 50% en la granja. O sea, la infección se establece rápidamente y la tasa de mortalidad muy alta. Pero en el laboratorio nos costó mucho, mucho implementar el modelo. Estuvimos trabajando con diferentes cepas de pollitos, finalmente nos quedamos con esta, que son pollitos COP. Tuvimos que inducir la lesión inicial en la mucosa y para eso usamos una vacuna que se usa para coccidios, que son una mezcla de diferentes y medias. Hicimos una, dimos una dosis 10 veces, la que se tenía que dar para inducir la lesión. Y estuvimos cuantificando los coccidios para ver en qué momento era el pico máximo de qué se encontraban en heces y en ese momento hacer el reto con los clostridium. Tuvimos que optimizar el alimento. El alimento tenía que ser normal durante el primer periodo, cuando se daba la vacuna. Y en el momento, en dar el reto con el clostridium, teníamos que usar un alimento diferente, rico en proteína animal, rico en trigo, en centeno, etc. Entonces, era bastante difícil optimizarlo. También el cómo darle los clostridium. Finalmente lo logramos y logramos desarrollar el cuadro de enteritis necrótica. Se instaló un laboratorio en el PIET donde teníamos esos pollitos. Esos pollitos son pollos de engorde. Entonces, son pollitos que tienen una vida de 37 días. A las 37 días ya están para consumos. Tienen un periodo muy corto de vida. Y logramos desarrollar el modelo experimental y reproducir los cuadros de enteritis. Posterior a eso, decidimos utilizar las sobrenadantes de las cepas de clostridium para inmunizar animales de experimentación. Entonces, obtuvimos los sobrenadantes, les precipitamos las proteínas e inmunizamos, analizamos las proteínas por ese cepaje e inmunizamos los pollitos con esos sobrenadantes para ver si encontrábamos generar protección. Estuvimos analizando a los pollitos que inmunizábamos. Los inmunizamos tres veces por el cuello y analizábamos por métodos inmunológicos Westenblot y ELISA cómo se iban generando los anticuerpos. Lo que vimos es que la respuesta inmune de los animalitos era baja. Desarrollaban anticuerpos, pero el título era muy bajo. A la hora de hacer el reto de los animalitos con la cepa de clostridium encontramos, en términos generales, ya estoy fuera de tiempo, en términos generales, que encontramos protección. La protección era, los cuadros de enteritis que logramos generar eran de leves, la clasificación es uno a cinco, y logramos tener cuadros de uno o dos, que eran cuadros realmente leves, pero observamos protección en los animalitos inmunizados. Bueno, de este proyecto se concluye que las cepas de cepa fringens NET-B se introducen a los animales principalmente a través de agua y alimento. Que podíamos reproducir el modelo de enteritis necrótica usando estas cepas aisladas aquí de Costa Rica, que la inmunización con sobrenadantes de cepas de cepa de fringens les confiere protección parcial contra la enteritis necrótica experimental y que la respuesta inmune medida en los animales fue débil. Muchas gracias. Aplausos. 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 Buenas tardes. Les voy a presentar el proyecto financiado por CONARE en la que participamos las cuatro universidades y en recuerdo de la doctora Liz Taylor que participaba como coordinadora en el proyecto. Les puse el proyecto en el proyecto participaron muchísimas personas aquí está la lista nada más de los investigadores y asistentes por dicha tengo muchas fotos que me dieron el doctor Montenegro y la doctora Dimare para que vean los investigadores y asistentes que participaron en el proyecto y también los estudiantes que participaron los estudiantes los de arriba son los que hicieron sus tesis con los otros también los otros son estudiantes que nos acompañaron a las giras y ustedes van a ver que son tres partes del proyecto entonces hay muchísimos más estudiantes que participaban un domingo o en dos o en tres giras durante los tres años del que duró el proyecto y también estudiantes del internado rotatorio prácticas profesionales supervisadas y estudiantes de intercambio en Alemania que participaron en el proyecto es más en la UNED a veces nos prestaban un bus y íbamos a Limón con 15 estudiantes para trabajar en el proyecto otras instituciones participantes logramos incorporarnos en la red RISER la red iberoamericana para la investigación y control de las enfermedades riquezeales en la que participan 11 países y eso nos ayudó mucho porque ellos nos cooperaron con controles con ayudas consejos también el SINAC del MINAED nos ayudó el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Parasitología de Hanover en Alemania nuestro objetivo el objetivo del proyecto es una fase 2 era detectar agentes infecciosos en este caso Erlichia canis Erlichia chafensis Ewingi Anaplasma phagocytophilum y especies de riquetsia esas son bacterias que son transmitidas por garrapatas entonces buscar estos agentes infecciosos en garrapatas tanto de vegetación y ahí en vegetación lo que queríamos era ver en parques en parques recreativos la sabana o en la paz a ver si había garrapatas y cuando uno va a pasear si las garrapatas lo pican a uno y toman sangre o al perro y también en los parques nacionales como en Santa Rosa de que uno va a acampar y tal vez en los sitios de acampar habían garrapatas entonces esa era la idea buscar garrapatas de vegetación también de animales domésticos y de animales silvestres presentes en las áreas de estudio el primer grupo de trabajo se se dedicó eso en realidad lo hizo el doctor Montenegro el doctor Ruperto Quesada y la doctora Dimare ellos visitaron 10 parques nacionales y recolectaron garrapatas en vegetación entonces se ponían trampas de CO2 también se bandereaba se usa una bandera blanca y se pasa por la vegetación a ver si las garrapatas se pegan no se pegaban mucho no como en Alemania el doctor Montenegro tiene experiencias que en Alemania pasaba en los parques y se pegaban un montón de garrapatas aquí no se pegaban muchas garrapatas creemos que son como el clima tal vez no hay invierno entonces dicen no mañana así como hoy no mañana entonces lo que hicimos fue las trampas aquí es es una hielera y se le consigue hielo seca se pone el hielo seco y el CO2 atrae entonces las garrapatas ellas creen que hay entonces dejaba dos horas a ver si y en el paño blanco entonces uno veía las garrapatas eso era por un lado recolectar las garrapatas sobre todo en áreas de acampar de recreación y de estudio también se recolectaron sangre y ectoparásitos de perros y caballos que estaban alrededor de los parques nacionales en casas que vivían con sus perros para ver si había un intercambio entre parque nacional y los exteriores y la doctora Dimare con su grupo en la UNED capturaron mapaches y otros mamíferos silvestres ustedes ven aquí la trampa toda escondida en esas áreas protegidas una vez que capturaban a un animal entonces se sedaba se recolectaban datos de morfometría pesos se hacía el examen clínico y la toma de muestras de sangre y de ectoparásitos ese era el primer grupo de trabajo el segundo grupo de trabajo también lo lideró la doctora Dimare era la captura de mamíferos silvestres en cautiverio por ejemplo aquí no son venados muertos están sedados en un lugar de cautiverio entonces se sedaban los venados para tomarles las muestras de sangre o también se llamaban porque habían mapaches o pisotos en casas y aquí hay una foto muy bonita que ven el daño que hacen los mapaches entonces en conflicto con las personas entonces también ponían las trampas para capturarlos y una vez capturados entonces se pesaban y se hacía el examen clínico y la toma de muestras y después de eso se entregaban los animales al SINAC y el SINAC los liberaba en otros parques los llevaba fuera de las zonas urbanas ese era el segundo grupo de trabajo y tal vez esta foto es muy bonita son todas las fotos de la doctora de mi madre esto es en la reforma entonces ven dos pisotes que se brincan es decir van a visitar los reos y ahí como ella me dijo me contó el mismo vigilante les da de comer entonces vienen y les da de comer y los pisotes viven ahí conviven ahí con los reos ok el tercer grupo de trabajo se encargó ahí participamos la doctora Jiménez y mi persona visitamos los parques recreativos los sábados y domingos con los estudiantes verdad y era para invitar a las personas que estaban paseando sus perros que nos contestaran una encuesta verdad para preguntarles sobre la salud y cosas generales del perro verdad después de eso se hacía un examen clínico al perro se le tomaba una muestra de sangre y garrapatas verdad y después de eso también se recolectaban garrapatas en la vegetación también se ponía el hielo seco para ver si aparecían las garrapatas eso también lo hicimos durante dos años en 15 parques como la sabana la paz en todo el país ok vamos un poquito sobre los logros que obtuvimos verdad la primera parte ustedes ven se recolectaron muchísimas garrapatas en los parques nacionales verdad 6.491 garrapatas se recogieron también sangre de 88 perros un gato y un caballo que vivían en las cercanías de los parques nacionales verdad y todos y sangre y ectoparásitos de 78 mamíferos todos estos se clasificaron verdad las garrapatas se clasificaron y se analizaron mediante PCR para ver si tenían los agentes que estábamos buscando ya sea erliquia anaplasma y riquezas la segunda parte también se recolectaron 62 mamíferos que estaban cerca de zonas urbanas en Sabanilla ahí van a ver los lugares verdad en la UCR también y la tercera parte verdad se recogieron en los 15 parques de la Sabana La Paz del Parque del Agricultor de Heredia se recogieron 441 muestras de perros verdad y por la encuesta podemos decir que cubrimos esta cantidad de cantones con los perros todas estas muestras tal vez se analizaron mediante PCR a la UCR le tocaba la parte de riquezas y a la 1 le tocaba la parte de erliquias y anaplasmas porque son importantes esas bacterias tal vez importante decir que desde 1995 se conocía se reportó por primera vez la enfermedad de las garrapatas de los perros erliquia y 10 años después hubo el primer caso en una niña en Santana y desde entonces la gente decía que se estaban enfermando de erliquiosis y anaplasmosis y no sé si ustedes tienen perros seguro han oído de que algún día les han dicho el perro tiene erliquiosis entonces por eso hicimos el estudio para ver si de veras había tanta erliquia en el país como se decía ok aquí los resultados bien por encimita verdad nosotros nosotros pudimos encontrar en los parques nacionales si ustedes ven las garrapatas de ambiente que son GA todos los parques nacionales encontraron en ambiente especies de riquezia hay muchas riquezias no todas son patógenas hay algunas que se consideraban antes a patógenas ahora se consideran patógenas aquí no se pudo llegar a secuenciar para ver cuáles eran pero si hay gran cantidad de garrapatas que tienen las riquezias encontramos erliquia canis ustedes ven tanto en garrapata de ambiente como en sangre de perros y sangre de mapaches tal vez lo más importante es estas enfermedades anaplasma fagocitophilum y erliquia chafensis se sabe con exactitud que son enfermedades zoonóticas que pasan al humano y nosotros encontramos garrapatas de ambiente positivas en santa rosa en el lugar de acampar entonces una erliquia chafensis y también en la marina y por ejemplo en cahuita lo interesante es de que tanto los perros como los mapaches tenían en la sangre la erliquia y la anaplasma entonces hay como un intercambio entre entre los dos ciclos silvestre y doméstico entonces se encontró muchísimos erliquia canis en sangre de perros alrededor de los parques nacionales los animales silvestres que vivían en zonas urbanas también se encontraron ustedes ven por ejemplo en mi casa ahorita también tenemos dos mapaches que pasan por el techo carminando yo vivo en Curridabat y ahí pasan corriendo los mapaches entonces estos son mapaches de esas zonas urbanas entonces pudimos encontrar en el venado en venado anaplasma phagocitofilum se sabe que el venado cola blanca es el reservorio pero también en un pisote en Alajuela los pisotes de la reforma los que les enseñamos esos tenían anaplasma phagocitofilum una enfermedad que puede causar enfermedad en humanos también en Punta Arenas encontramos un pisote con anaplasma phagocitofilum en un hotel de los que tienen turistas también está con este agente en la sangre eso quiere decir que cualquier momento una garrapata pica a ese animal la garrapata cae y puede después pasar a a picar a otro animal o a otro humano en San José encontramos los mapaches tanto con el liqueacanis como anaplasma phagocitofilum y también una zarigüeya con el liqueacanis y en Cartago se le encontró anaplasma phagocitofilum a un mapache entonces son patógenos en mamíferos silvestres que están viviendo en zonas urbanas este trabajo lo realizó como su tesis de grado de licenciatura Alex Barrantes con la ayuda del doctor Romero que está ahí atrás que hace toda la estadística de todos los trabajos ahí también lo que encontramos como se dice que los perros se enferman mucho del liqueacanis nosotros lo que encontramos fue de todos los perros que analizamos la mayoría tenía anticuerpos pero no tenía la gente en la sangre solamente de los 407 13 perros eran los que tenían el antígeno o la del lique en la sangre entonces un poquito porque los veterinarios cuando hacen el diagnóstico en la clínica hacen diagnóstico de anticuerpos y de una vez recetan un mes de antibióticos al perro y en base a esto se ve que la mayoría de ellos no tienen reliquias ¿verdad? entonces y de estos animales solo 10 tenían infecciones persistentes es decir que tenían anticuerpos y antígenos ¿verdad? y tal vez lo más importante creo yo para salvar de esto que encontramos diferencias en Guanacaste y Punta Arenas habían muchos perros cero positivos pero vean el rojo son los animales que todavía tienen la bacteria ¿verdad? y también en Santa Ana en San José en Santa Ana fue la que se comportó diferente tenemos muchos resultados esta tesis es como 5 publicaciones es como una tesis de doctorado ¿verdad? tiene como 150 páginas todo lo que se hizo en este estudio ¿verdad? también este trabajo lo realizó Martita Bonilla con el doctor Montenegro el doctor Romero ¿verdad? también analizaron para la presencia de Anaplasma Fagocitophilum en esos perros que visitan los parques recreativos de Costa Rica entonces también detectamos poco Anaplasma Fagocitophilum pero está presente ¿verdad? interesante por ejemplo en un perro era un creo que era un pudel ¿verdad? ese tenía Anaplasma la pulga la garrapata tenía Anaplasma Fagocitophilum y el perro dormía en la cama con los dueños ¿verdad? entonces siempre existe un peligro este estudio lo realizó una estudiante Caterina con la doctora Taylor ¿verdad? ellos también encontraron en estos perros un 14% de 0 positivos a riquetsia ¿verdad? el mayor porcentaje y cualquier líquia era Guanacaste y Punta Arenas ¿verdad? y tres eran positivos a esta que sí es patógena a riquetsia a riquetsia una la encontramos en el parque cañas una en La Paz y una en el parque del tecnológico ok y las riquetsias también el 30% de las garrapatas eran positivas a riquetsia y un 32% de las pulgas eran positivas a riquetsia también se determinaron hallazgos hemapatológicos y factores de riesgo gracias al doctor Remuera que hace esos estudios ok la inclusión dos tesis de medicina veterinaria finalizadas dos tesis de microbiología finalizadas tres de maestría en ejecución participación de estudiantes asistentes un montón voluntarios ¿verdad? internado rotatorio y esas prácticas entonces a veces íbamos siempre teníamos que ir los sábados y domingos con 10, 15 estudiantes porque cada uno tenía que hacer una encuesta el otro tenía dos, tres tenían que hacer el examen de los perros ¿verdad? entonces ocupábamos como 15 estudiantes también participaron mediante FOREC Fondo Fortalecimiento y Extensión Universitaria y participación de estudiantes de Alemania con prácticas cortas productos publicaciones pudimos hacer un encuentro anual de medicina veterinaria en donde Alex y Martita presentaron sus trabajos presentamos dos ponencias orales y seis carteles en el congreso de riqueziales después otros congresos del DAT ¿verdad? y cinco publicaciones otros productos se entrenaron tres investigadores de la UNA en México y Panamá con esa red research que tenemos nos visitaron cinco especialistas entonces hicimos el primer encuentro un laboratorio teórico práctico y participaron asistentes de la caja investigadores de la caja y del CENASA se hizo también un simposio curso práctico en León fuimos dos estudiantes y tres investigadores a Nicaragua a apoyar el laboratorio para el diagnóstico de riqueziosis las doctoras Taylor Hun y Troyo organizaron el cuarto congreso latinoamericano el año pasado de enfermedades riqueziales después se hizo una reunión que la organizó la doctora Dimare para presentar los resultados al SINAC ¿verdad? y también se hizo un programa en umbrales sobre este proyecto cuáles son nuestros impactos sociales se estableció que existe riesgo de exposición de seres humanes y animales domésticos a estos vectores y a los agentes transmitidos por estos vectores pudimos responder a implementar un diagnóstico certero que ya se utiliza en el hospital de niños que se entrenaron en el CENASA también se obtuvo información sobre distribución y riesgo de estas enfermedades riqueziales ya para implementar vigilancia epidemiológico se fortaleció la colaboración entre unidades y universidades tenemos buena comunicación con la Caja y con el CENASA y sobre todo se incorporaron muchísimos estudiantes de grado y posgrado ¿verdad? eso es y los agradecimientos ¿qué tal? y los y los de afecta y ¡há! Gracias.